Hola, bienvenidos al canal de la familia genial. Hoy veremos la clase 13. Yugo de deflexión es una clase muy importante tanto la teoría como la práctica. Por eso les pido que pongan mucha atención, pues gracias al yugo la pantalla CRT toma su anchura tanto vertical como horizontal. Por esa razón quédense hasta el final del vídeo. Recuerden que estas clases fueron diseñadas de la manera más sencilla posible, con la idea que todos puedan aprender. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Vamos al vídeo. ¿Qué es el yugo de deflexión? El yugo de deflexión es una especie de lente magnética utilizada en los tubos de rayos catódicos CRT. Su función es escanear el haz de electrones tanto vertical como horizontalmente en toda la pantalla del televisor. En un televisor CRT, el haz de electrones se mueve en un barrido de trama, creando la imagen que vemos en la pantalla. Importancia del yugo de deflexión. Un yugo defectuoso puede afectar la geometría, tamaño y forma del barrido o raster. También puede causar deficiencias en el alto voltaje y otros problemas en fuentes auxiliares. Además, daños en componentes. Varios de estos pueden ocurrir en la fuente de alimentación principal y otras partes del televisor o monitor. Pruebas y reparación. Para verificar si el yugo es la causa de un problema de geometría, puedes intercambiar las conexiones al yugo para el eje no afectado. Si la imagen se invierte pero la forma del barrido permanece igual, es probable que el problema esté en el yugo. Desconectar el yugo y observar si se normalizan los voltajes de alimentación también puede ayudar a identificar fallas. En conclusión, el yugo de deflexión es un componente esencial en los televisores CRT. Comprender su funcionamiento y cómo diagnosticar problemas te ayudará en futuras reparaciones. No olvides que también la inspección visual te puede ayudar a identificar posibles fallas en el mismo. Las conexiones de un yugo de televisor CRT son cuatro. La bobina vertical lleva dos cables identificados con los colores verde y amarillo y la bobina horizontal dos cables más que serían los colores azul y rojo. Aunque las fallas en los yugos de televisores CRT son muy pocas, pueden llegar a ser a veces engañosas a los ojos de un técnico poco entrenado. Por eso es tan importante la observación visual del mismo. Ahora habiendo explicado de forma sencilla la teoría del yugo de deflexión, vamos ahora a la clase de taller. Hola amigos, bienvenido una vez más al canal de la familia genial. Como ustedes vieron en la introducción del video, en la teoría, el yugo es una parte importantísima, importante del televisor. Yo les voy a enseñar más o menos todas mis experiencias que he tenido con el yugo, aunque no he tenido muchas, pero las experiencias que se tienen en este yugo son bastante confusas. Hay momentos que uno piensa que la falla está en cualquier otro lado menos en el yugo. Incluso a mí me han llamado técnicos aquí para pedirme consejos sobre alguna falla que tienen allí en los televisores y resulta que ha sido el yugo. Por eso espero que presten atención en lo que les voy a decir con la idea de que aprendan lo que ya les dije. El yugo de reflexión, como ya ustedes saben, es una especie de lente magnética según la teoría. Porque esto forma, vamos a enseñarles esto, esto tiene bobinas horizontales y bobinas verticales, ¿verdad? Esto forma lo que se llama un campo magnético o mantiene el campo magnético dentro de la pantalla. Recuerden que por aquí adentro pasa un haz de electrones disparado hacia la pantalla, ¿verdad? Así vean. Pasa disparado hacia la pantalla, que es disparado por el cátodo, como ya yo les enseñé en la clase de pantalla CRT. Esa imagen, si no está el yugo de reflexión, solamente usted va a ver un puntico en la pantalla pequeñito. Si el yugo no está allí, porque ya yo he hecho las pruebas, solamente va a conseguir un puntico en la pantalla. Muchas veces prendemos el televisor, estamos revisando el televisor y conseguimos que hay un puntico en la pantalla y no abre ni nada. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué será? ¿cuál será esta falla? Y la gente empieza a buscar por todos lados y no buscan el yugo. Cuando el yugo está en corto, resulta que cuando un yugo está en corto, una bobina, una sola bobina, más que todo la horizontal, produce un puntico en la pantalla. Cuando eso pasa de esa manera es porque está dañado. Esa es la primera falla. La segunda falla, convergencia. Como ustedes ven aquí, muchos yugos traen un selector de convergencia. ¿Qué quiere decir esto? Vean que algunos yugos lo traen. Por ejemplo, este no lo trae porque este yugo, esta parte de la convergencia, lo trae el cañón de la pantalla. Este no lo trae. O trae uno muy pequeño, vean. Pero este, si es verdad que no lo trae. Este es un televisor pequeño y no lo trae, no trae para mover la convergencia. Porque la convergencia viene en la pantalla. Aquí mismo, en la pantalla, en el tubo de la pantalla, le ponen este bichito de convergencia, este selector de convergencia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos conseguimos que la imagen, los bordes de las personas, las personas por un lado, por el bordecito, tienen un color específico, rojo, verde o azul. ¿Qué pasa? Que la convergencia ha sido movida en algún momento. En algún momento, alguien movió la convergencia y en la imagen, ustedes se van a notar, supónganse que esta es la imagen de la pantalla, mi mano es la imagen de la pantalla y por los lados, ¿verdad? Van a ver un borde rojo o un borde azul. Cuando eso pasa, es porque la convergencia está mala. Y la convergencia casi siempre, los colores son rojo y azul. Entonces, pila con eso de la convergencia. La tercera falla que pasa mucho aquí, en estos yugos de reflexión, es que muchas veces, la imagen, como ya les oyeron en el video, y como están viendo en este momento aquí, como ustedes están viendo aquí en esta fotografía, la imagen es totalmente desvariada. La imagen, como ustedes la están viendo, no es una imagen perfecta, sino, no se sabe si vertical o horizontal, porque está por todos lados, ida del lado vertical e ida del lado horizontal, ¿verdad? Cuando eso pasa, el yugo también está malo. Esto tiene que tener cuidado. Como ustedes están viendo en la pantalla, cuando el yugo está dañado, la imagen está de esa manera en la pantalla. Tienen que tener mucho cuidado con eso, porque esa falla es muy, muy, muy fastidiosa y a veces torna, a algunos técnicos se les hace difícil de conseguirla. Otra cosa que ustedes no saben y que deben de aprender, el yugo de deflexión. Cuando las bobinas están dañadas, las bobinas horizontales están dañadas, y hay alguna fuga en las bobinas horizontales, hay una raya horizontal permanente, como la que están viendo en la pantalla. Eso quiere decir que hay una falla horizontal, que no precisamente tiene que ser la bobina horizontal del yugo, sino puede ser la zona horizontal que se dañó, el oscilador horizontal que el integrado está dañado, X. Pero, generalmente, pasa que cuando se daña el yugo, esa rayita que ustedes ven allí, queda. Cuando el yugo está dañado, la rayita está en todo el centro, como esa que ustedes están viendo allí. Cuando la zona horizontal está dañada, esa rayita vertical está completamente abierta. Eso quiere decir que el yugo está malo en la zona horizontal, y muy posiblemente sea el yugo, porque el yugo trae casi siempre esa falla. Cuando está dañado verticalmente, trae esta otra falla que ustedes están viendo aquí. Esa falla es demostración de que el yugo está dañado verticalmente. No cuando la imagen está un poquito alta, no. Es cuando la imagen está totalmente cerrada, decimos que el yugo puede estar malo. Esas son fallas que tienen que aprenderlas, porque en estos televisores todavía van a durar mucho en Venezuela. Todavía hay mucha gente que los tiene y que confía en ellos. Yo por lo menos me gustan mucho estos televisores, porque aguantan la pela. Pero más los televisores no me gustan, porque se les queman mucho los leds, y si son muy grandes, pues son un fastidio. Pero esta tecnología en su época fue revolucionaria y muy buena. El yugo horizontal, otra cosa que tienen que aprender. Vean, vean por ejemplo este yugo. Este yugo tiene bobinas de aquí y de aquí y de este lado, pero no se parecen a las bobinas de este, vean. ¿Verdad? Vean que este es cuadrado y este es redondo. Todos los yugos no se pueden adaptar, para que ustedes lo sepan. Hay gente que dice que todos los yugos los adaptan, eso es mentira. Para que quede perfecta una imagen, tiene que estar el yugo especialmente calibrado para esa pantalla. Puede ser que algunos consigan de otras marcas, y yo lo he adaptado de otras marcas, que he conseguido ahí en el depósito mío, y se parece, y la imagen queda casi perfecta. Pero los yugos generalmente no se pueden adaptar uno con el otro, porque la imagen no queda igual. Vean esto, que esta imagen, este es de un pequeño televisor, este es de un televisor, creo que de 14 pulgadas, si no me equivoco. Y este, vean como está la bobina. ¿Ves? Bobina horizontal y bobina vertical. Otra cosa que tienen que aprender en las bobinas, ¿verdad? Es esto, el color de los cables. Generalmente, los cables en las bobinas, traen colores, dos colores diferentes. O cuatro colores, mejor dicho, cuatro colores diferentes. Como ya en la teoría oyeron, los cables, en este caso, vamos a poner este que trae, está mejor adaptado. Este, amarillo y verde, es el cable vertical, o la zona vertical, o la bobina vertical, como ustedes le quieran decir. Y el azul y rojo, es horizontal. Siempre tienen que tener cuidado con eso, porque a veces conseguimos una falla vertical en el televisor. Y por aquí mismo nos guiamos. Yo siempre me guío y empiezo a buscar las fallas verticales, directamente de la salida vertical, que viene siendo esta. Muchas veces nos conseguimos que el televisor nunca abre el vertical, o que lo medio abre, y resulta que hay un problema aquí, en la zona vertical. Estas bobinas se dañan muchísimo, incluso a veces, bueno, no mucho, pero sí se dañan. Pero lo que les quiero decir es que a veces es un fastidio conseguir esa falla. Las bobinas verticales siempre, siempre miden más que las horizontales. Vean, y eso tiene que estar ustedes pendientes. Tengo el tester en la unidad de ohmios, ¿verdad? Y vean, no en la unidad de miles de ohmios, sino en la unidad de 20 ohmios. Por allí la cosa, o más de 20, hasta 50 ohmios. Y vean que aquí, entre la bobina verde y amarilla, hay 11 ohmios. Pero si tocamos la bobina roja y azul, que pertenece a la zona horizontal, vean, marca menos. Eso quiere decir que siempre que ustedes agarran un televisor, y supónganse que tienen otro tipo de cable, porque a veces agarramos un televisor y vemos el yugo para orientarnos por allí, y resulta que no trae los mismos colores. Y los trae así, vean como esta bobina trae los cables. ¿Ves? Los trae negro, blanco, y aquí falta uno porque estaba dañada esta bobina, era marrón. ¿Ves? Nada parecido a los colores de los cables de las bobinas originales. Pues aquí, con esto, ustedes se pueden dar cuenta. ¿Ves? La bobina horizontal siempre les va a marcar menos. Vuelvo a medir, ¿ves? Menos, ¿eh? Y la bobina horizontal, la bobina vertical, perdón, les va a marcar más. Vean, este, no tiene verde, pero tiene el amarillo. Y ya sabemos que el amarillo y azul es la bobina vertical. Tienen que estar pendientes de eso, porque hay fallitas que se ponen delicadas con eso. Voy a medir aquí, y vean como mide. Hay 19 ohmios en la bobina vertical, y en la bobina horizontal, debería haber menos. Vamos a ver, si no me equivoco. ¿Ves? Hay 12 ohmios. Siempre la bobina horizontal marca menos que la bobina vertical. Cuando ustedes consigan que un televisor está fallando verticalmente, que es la zona que falla casi siempre, y ustedes ven, miden la bobina, y esa bobina está en cero, o está en 20 ohmios. Pero se cae, ustedes la miden, y la miden, y si dejan el tester puesto, poco a poco, va reduciendo hasta que llega a cero. Esa bobina está mala. Este, otra fallita fastidiosa, que les voy a decir, y me tocó resolverla hace tiempo, y de verdad que me tenía loco. Pues cambié la fuente completa, todos los componentes, y no conseguí la falla. Fue, la bobina horizontal. Esta. Cuando la bobina horizontal, que viene siendo azul y rojo, falla, que viene siendo esta, la bobina. ¿Verdad? Falla. Se produce, un problema en el televisor, más que todo en la fuente. La fuente, nunca sube el voltaje. Siempre gustaba ver el voltaje, que no llega al voltaje normal de la fuente, y el televisor no arranca. Y a veces no solamente no arranca, sino que, este, no enciende. Porque eso puede pasar. Revisen o desconecten, la bobina horizontal. Y vean si el, el, el stand-by, el botoncito del stand-by, enciende. Porque, me pasó, hace tiempo, que, la bobina horizontal, de ese televisor, que yo estaba tocando, estaba mala, estaba en corto. ¿Verdad? Y el televisor no me arrancaba. Y los voltajes, en el más B, del, 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 del positivo, del, del transistor horizontal, no estaban allí. Habían como, qué sé yo, 10 voltios, 15 voltios, y no subía para nada. Cambié regulador, cambié condensadores, y esa falla me costó muchísimo conseguirla. Y era esto. Esta bobina, que estaba en corto. Ahora bien, esta bobina, que ustedes ven negra aquí, muchas veces se pone negra, por el, que se ahuma pues, por el trabajo. pero muchas veces también está quemada. Vea. Esta bobina, está quemada. Este, pero, usted la ve quemada por encima, negra pues, pero está buena. pero yo, estas bobinas las he reparado. Cuando, hay un corto, en una, en la zona vertical, o horizontal, ustedes, revisen la bobina. Siempre revisen la bobina. Porque la bobina, a veces, más que todo la horizontal, esta que está aquí abajo. La bobina horizontal, lleva muchísima corriente, por ahí pasa, muchísima corriente, y se dañan, y quedan haciendo contacto. Yo he llegado, he separado los pelitos, le he echado, otra vez, un nuevo aislante, ¿verdad? Y me ha quedado perfecta la bobina. Este, esas son las formas de, de reparar esa bobina. Y muchas veces, es la única bobina que, la única forma que podemos conseguir. Porque la mayoría de esta, de estos yugos, muchísimos yugos de estos, no se consiguen. Y a veces, tenemos el problema, que no conseguimos el yugo, y damos vuelta, para allí y para acá, y desechamos un televisor. Y muchas veces, algunas veces, se puede adaptar un yugo, y otras veces no. Recuérdense que, la función del yugo, es formar la imagen en la pantalla, horizontal y verticalmente. ¿Y cómo se forma eso? Vean, esto es una ferrita. Esto que está aquí, es ferrita. Y si ustedes, eh, han seguido este curso, y vieron al principio, el curso bobinas, se van a dar cuenta que, todo aquel material, de cobre, de, de, de cobre, hilo de cobre, que esté montado en una ferrita, hace, un, eso mismo, que ustedes están diciendo, campo magnético. Y ese campo magnético, influye, en los electrones, que están siendo disparados, por la pantalla, ¿verdad? Y que están, saliendo por aquí, en un haz de electrones. Y como la pantalla, está aquí encima, ellos se esparcen, a, vertical, y horizontalmente. Este, yo, no quiero ponerme fatidiosa, con esta clase, porque ya tenemos, 17 minutos en esto, y, esto es algo fácil. Pero, recuerden, esto, que, esos cuatro principios, que le he dado, y el último principio, y el más, creo que, podría ser el más importante. Me ha pasado, que el yugo, se pone en corto. ¿Verdad? Y, hay forma de saber, cuando uno de los campos, está en corto. Como, también oyeron, si vieron la teoría, muchas veces, podemos cambiar, el vertical, por el horizontal. Desconectamos, la zona vertical, y, cambiamos las bobinas. ¿Me entiendes? Y a lo que cambiamos las bobinas, vamos a ver, si la falla, continúa, en el mismo raster. En el mismo raster, es en el mismo raster de video. Si está en el raster de video, vertical, vamos a ver la falla, que no abre. ¿Verdad? Vamos a ver, que no abre la pantalla. Y, si cambiamos la bobina, ¿Verdad? Si cambiamos el raster de la bobina, la vertical, para horizontal, nos vamos a dar cuenta, que crece un poquito. y si crece un poquito, ya sabemos que la bobina está en corto. Esa es una forma. Y cuando vemos que la bobina no abre horizontalmente, ¿Verdad? Cuando no abre horizontalmente, y tiene una raya de arriba a abajo de la pantalla, ¿Verdad? También podemos aplicar el mismo principio, ¿Verdad? Y saber si es la bobina que está mala. Si la bobina está mala, si ustedes conectan, conectan, la bobina vertical, en vez de la bobina horizontal, y se la conectan a la bobina horizontal, y abre la pantalla, ¿Verdad? Entonces, es la bobina que está mala. Si no, es la zona horizontal que está dañada. Este, espero que hayan entendido esta breve explicación, que es muy fácil. Pero, esto es tedioso, de verdad que es tedioso. Aquí tengo una bobina, vean, que está desarmada. Miren como las bobinas son por dentro. Son puro alambre de cobre, y de cobre del bueno. Del que, del cobre, del que es cobre, el que no es convertido en, ese aluminio que hacen los chinos, que es más malo, que es totalmente destructivo. Les voy a dar un consejo sobre este, cobre, para que lo tengan presente. Hoy en día, aquí en Venezuela, hay una ley, que, 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 impide comercializar, este tipo, de cosas. Me explico, no me acuerdo, como es que se llama la ley, pero, a una persona que conocí, se la estaban aplicando. Alguien llegó, a venderle, un montón de yugo, porque tenía mucho cobre, y a venderle, a venderle, unos transformadores, porque tenía mucho cobre, y el tipo le dijo, al técnico, que era que, que no necesitaba eso, que tenía muchos allá en su casa, y que los podía vender, y el amigo mío, los compró. ¿Verdad? Bueno, no es amigo mío, era un técnico que conocí, ya, ya por cierto, murió, fue uno de mis mentores, y resulta que, después, este, se metió en problemas, porque, vino la policía, y, y, y le dijo que, que estaba, le consiguieron, demasiados transformadores, y demasiados cables de esto, y, le querían aplicar una ley, que, no me acuerdo, como es que se llama la ley, ¿verdad? Este, si alguno, recuerda, en este momento, por favor, me ponen abajo, en los comentarios, ya, creo que la ley, se llamaba, de verdad, no me acuerdo, no me acuerdo, no me llega la ley, ahorita, pero, este, se la querían aplicar, él se defendió, dijo que era técnico, enseñó, todo ese poco, el televisor, que tenía en su casa, y salió de eso, ¿ves? Los policías, parece que tomaron conciencia, y, y se dieron cuenta, que el hombre, es técnico, ¿verdad? Pero, este, esto no se puede estar cargando en la calle, ustedes no vayan a estar cargando un montón de transformadores, y un montón de, de piezas de cobre, para ir a vender, y si la van a vender, háganlo con cuidado, y, y, demuestren que son de ustedes, y que son técnicos, porque, porque se pueden meter en problemas, este, espero de verdad, que, sigan estos consejos, que son valiosísimos, son experiencias mías propias, que me han pasado, este, nos vemos, en la penúltima clase, que va a ser, la clase, una de las clases, más formadas, que, que vamos a dar, sobre audio, ¿verdad? este, de donde nace el audio, como se genera, y todo lo demás, la etapa de audio, en un televisor, es muy importante, entonces, este, espero de verdad, que si les gustó, este, pequeño tutorial, ¿verdad? esta pequeña clase, de yugo, no olviden, de regalarnos un like, de suscribirse a nuestro canal, el canal de la familia genial, el canal de mi nieto, y el mío, y, de verdad, hagan bien, y no miren a quien, y recuerden ustedes, que, el bien, siempre se devuelve, de alguna manera, el mal, no, el mal siempre está por ahí, pero el bien, siempre se devuelve, haga bien, y en algún momento, ustedes le van a hacer bien también, nos vemos, en el próximo video, de, la familia genial, muchísimas, muchísimas gracias, amigos, chao.